¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de ahora? Espero que se encuentren súper súper bien. Para presentarme con ustedes, mi nombre es Vicky y al día de ahora les traemos el, como dicen en el título del video, se trata del cumpleaños de Jimena. ¡Yay! ¡Bravo! El día de ahora es su cumpleaños, amigos. Ahorita, como les platicé en el video anterior, que hice compras de todo, ¿verdad? Ahorita ya nos estamos organizando, no tardan en traernos, este, bueno, ojalá y me lo traigan en cargo. Renteé un brincolín y me dijeron que me lo iban a traer el día de ahora. A las doce, ya pasó un poquito de las doce, ahorita voy a hablar por teléfono. Este, me voy a esperar una hora porque no recuerdo si les dije a las doce o a la una. Con eso que, oye, ¿no escuchaste cuando platiqué, cuando les hablé o sí? ¿Les dije a las doce? Bueno, ahorita en un ratito, si no llegan, voy a marcar. También quiero decorarle, este, su pastelito. A ver, ¿cómo me saben? Como el de la yosa. Le compramos sus velas. Ah, no, este es cero uno. Cumple diez años. Diez añitos. No la encontré igual, pero bueno, dije una similar. Y le compré unas estrellitas para ponerle al pastel. Bien, y pues, este, ahorita voy a empezar a decorarlo. Lo voy a desmontar. Ah, a ver qué tal. Le voy a poner tres leches. A ver qué tal sale. Primera vez que lo voy a hacer con tres leches. Y pues, bueno, ahorita mi esposo, mi hijo, mi hija van a empezar a recoger allá afuera. Este, al rato le vamos a cantar las mañanitas a Jimena. Este, sus amiguitas le van a traer una cartulina. Se la quieren pegar ahí. Que diga cosas bonitas. Y pues, este, ahorita vamos a empezar con todo. También se quieren llevar las, este, la, el... Las piedras que tenemos ahí, la grava que nos sobró, se la van a llevar de ahí, de aquí, para que quede bien limpia. ¿Sí te prestó la escalera, el señor, hijo? Y pues, a continuar. Ahorita me hace falta peinarme. Me bañé, ya me bañé tempranito, porque voy a hacer otras cosas que me hacían falta. Ya le envolvimos su regalo. No quiero que escuche. Ya se lo envolvimos, ahí lo tenemos. Pero se van a llevar al rato, que estén todos, todos sus amiguitos, porque ya cree que no lo comprendan. Bueno, ahorita empezamos para, este, decorar nuestro pastel. Pero voy a limpiar aquí, porque hay un tesorte. Ahorita continúo. Ya le hablé a los del brincolín. Ya me, me dijeron que ahí vienen, ya lo traen en unos cinco minutos. Ocupaba ya otro mandado, pero yo creo que mejor me voy a esperar aquí, porque ya una vez trayéndome el brincolín, este, ya no puedo moverme porque lo conectamos aquí afuera. Y, este, tenemos que estar viendo. Ahorita ya puse el pollo para el mole. ¿Mande? Ve, mami. Ve, mami, por favor, ocupo que vayas a la tienda. Este, ahorita voy a empezar a hacer todo lo que me hace falta, y pues que mi esposo y mi hijo vayan a hacer el otro mandado que necesito, para... acabar rápido lo que tengo que hacer. Ahorita lo voy a decir a las niñas que me traigan, porque le van a traer una cartulina a sus amiguitas, se la quieren pegar con cosas bonitas. Y, pues, ahorita... para seguir con lo que estamos haciendo y con la decoración del pan. Voy a preparar las tres leches. Me voy a batir bien para poner... ponérselas en el pan. Bueno, a continuar con todo. Amigos, aquí está la cumpleañera. Ay, no me fue a churrer. Amigos, le cortamos el pelo a la tienda. Miren, miren. Este, el otro día... Estaba viendo si hacerle chinito. ¿Se hacerle chinito? Para arriba. Es que como se lo cortó cortito, cortito. Pero ves, vamos a peinarte. Es que la verdad no le gusta peinarse, ¿eh, mami? Por eso. Este, pero aquí está la cumpleañera. Ya estamos organizando todo. Este, ya nos trajeron el brincolín. Ya nos trajeron el brincolín. Es un nuevo esponja. Nada más que... No trae clavija. Y le van a poner clavija. Pero, ahorita van a venir. Miren, déjese lo muestro. Porque ya no lo trajeron. Ahí está el brincolín. Nada más que nos van a traer para ponerle una clavija. Ahí está el motor. Y los cables no traen clavija para conectarla a la luz. Pero ya. Ahorita que vengan para que lo prendan. Y ver cómo es. Felicidades, cumpleañera. ¿Cuántos cumples? Diez. ¿Diez? ¿Qué le quieres decir a los amigos? Dale like, suscríbete, pícale la campanita. Recio, recio. Dale like, suscríbete y pícale la campanita. Para seguir... Para seguir con los videos. Con los videos, ¿verdad? Y, pues, ahorita estaba en lo del pastel, pero... Que cumple muchos años más. Que cumple tú, muchos años más. Y, pues... La vez pasada fue cumpleaños de ella. De Yose. Ahora es de Jimena. Y, ¿por qué son de mayo las dos? En mayo es como que más... Yose, es del 6 de mayo. Y, Jimena, del 25 de mayo. Amigos, con... Y, Ernesto, del 10 de junio. Amigos, digan cuándo cumpleaños el mar. Aquí dejen su... El día que cumpleaños todos ustedes. Sí. O si tú, mamá, nos estás viendo el día que cumpleaños tu hijo o tu hija. Pues, miren, amigos. Aquí le puse ya el chantilly. Y, pues, obvio, no soy experta. Pero, creo que, pues, más o menos, ¿verdad? Miren, ya ahorita le voy a poner el otro decorado. Todo el otro que va... Luego que va a poner... Le voy a poner chocolatito y unas... Rositas alrededor. Unas... Un decorado bonito. A ver, ¿qué se me ocurre? Pero ahí está, miren. Ahí te lo voy a seguir dando. Ya llegaron las amiguitas de Jimena. Para ponerle su... Su cartelón, su... Mira, mamá, ¿cómo se le ve? ¿Cómo se llama? Mira, qué bonito. Su cartulina. Perdón. Cartulina. Se me fue la palabra. Este... ¿Qué dice la cartulina? Ah, bueno. No la quieren hasta que Jimena la vea. Ahorita les voy a decir dónde la peguen. Y para que Jimena vaya y la vea. Y, pues, les doy las gracias a las amiguitas. Y para continuar con el festejo, ahorita voy a terminar de decorar. Aunque sea un poquito sencillo el pan, el pastelito, para que, pues, no echarle muchas cosas, ¿verdad? Nada más le voy a poner un poquito chocolate arriba. Y aquí alrededor. Este... Pues no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Pero ahorita le seguimos grabando. Miren, amigas, amigos, se me había olvidado ponerle las estrellitas que le traje también para decorar. Pero ya, ahora sí. Ahora sí, ya quedó. ¡Feliz día, Jimena! Y ya la están peinando. ¡Uh! ¡Bravo! Están haciendo su peinadito. Y, pues, a continuar. ¡Eh, niñas! ¡Saludé! ¡Hola! Ya le pusieron su... ¿Qué dice ahí? Su... Su cartulina. ¿Qué dice? Dice... ¡Feliz cumpleaños, Jimena! Que te la pases muy bien. Que recibas muchos regalos de parte de... De Maite. De Maite. Y Maní. Y Maní. ¡Ya llegó la familia! Miren, alcanzaron a llegar a buena hora. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡A comer, a comer! ¡Uh! ¡Me he ganado la festejada! ¡Mira! ¡Salude! ¡Salude! ¡Saluda! ¡Dale like! ¡Dame, Dame, 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 Dame! ¡Dame, Dame, Dame, Dame! ¡Dame, Dame, 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 Dame! ¡Ya lo hicimos ese! ¡Ya están comiendo, Dame! ¡Felicidades a la cumpleañera! ¡Hola! Y digas, este, ya ahorita vamos a partir el pastel. Ya le voy a llevar a su regalo a Jimena. Ya comimos, ya no les alcancé a grabar más porque, pues, han dado para ahí y para acá. Eh, no creo ponerles audio cuando estemos partiendo el pastel porque, por donde yo vivo, hay música. Al lado de donde yo estoy viviendo, este, tienen música fuerte. Y, pues, no quiero que vaya a salir en el video porque, pues, ya ven que no debemos de poner música, que no nos pertenece. Entonces, ahorita voy a... Voy a... A poner... ¿Qué, hija? Voy a sacar el regalo, voy a sacar el pastel, las gelatinas, lo vamos a partir. Prendí las, prendemos las velitas y, pues, a lo mejor quito el audio, pero ya van a estar viendo ustedes, ¿vale? Ahorita a ver cómo se presta, de todas maneras les informo a ver cómo se presta. Yo no me alcancé a peinar bien, miren. No me alcancé a pintar bien, bien, pero bueno, ya nomás me pinté los ojos. Bueno, entonces, continuemos con el video. ¡Las mañanitas! ¿Sí, para ti? ¿Sí, para ti? ¿Sí, claro, para ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya regresamos. Ya es noche, bien noche, bien noche. Se terminó todo apenas hace ratito. Ya no alcanzamos a grabar más porque pues estuvimos ocupados, pero Jimena les quiere enseñar, enseñarles la tablet, su regalo. Le regalaron esa tablet, le regalamos la tablet y la bolsita, ¿cuánta la bolsita mami? La que te dio tu tía. La tablet y dinero, ¿cuánto te regaló? 100 pesos me dieron. ¿Y cómo te la pasaste? Bien. ¿Le gustó? Sí. ¿En el brinco brinco? Ya se llevaron el brincolín ya rato. El broncolín. Ella sí se puede agarrar también. Y agarra bien esa tablet mami. ¿Siguen fumigando? Siguen fumigando. Bueno, despide el video a mi mami. Dale like, suscríbete y pícale a la campanita. Para que te salgan nuestras notificaciones. Ajá. ¿Qué tal estuvo el pastel? Bien rico y las gelatinas. ¡Qué rica! Buena tierra mojada. ¿Y la comida? Bien rica. ¿Te gustó todo? Mañana vamos a comer eso. No, ya se acabó. ¿Yo? Sí, se acabó. Se acabó todo. Todo, todo se acabó. Lo bueno que se acabó. ¿Eh? Bueno. ¿Qué come? Despida en el video. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.